hola hola cómo están mi nombre es celeste hoy les vengo a presentar el unboxing de abón campaña 6 vamos a abrir la cajita para ver con qué nos encontramos les comento qué este tuve algo de pedido y otras cositas las pedí para esto que este sería mi primer unboxing de abón yo ven y yo vendía hace un tiempo pero deje ahora veremos qué tal nos va bueno ya les muestro es así se ve así está bastante llena la cajita se escuchan de fondo música es porque mis vecinos están escuchando bueno vamos a comenzar a sacar las cositas me encuentro con este esta colonia de pasión gitana más el desodorante en aerosol este era un kit que venía el desodorante en aerosol desodorante rolón y la columna colonia este es de vidrio se ve así pero este el desodorante no había estaba faltante me lo mandan en la próxima campaña si ya nos recordaba este aroma la verdad que hace tiempo que no no lo sentía contiene ciento ciento cincuenta mil litros vamos a guardarlo vamos a ver qué más tenemos tenemos por aquí otro kit de y mar y están sucias las cosas con polvo bueno este venía si el desodorante rolón y el desodorante en spray acá tenemos otro kit que es el por blanca ese también es el desodorante en spray y el desodorante rollo vamos a ver el desodorante rollo vamos a ver qué más tenemos tenemos desodorante de hombre este es el mux a este es un kit que también estaba ahí estaba muy muy barato era el desodorante rollo en la colonia que 350 ml y el desodorante rollo en spray vamos a sentirlo porque ya no recuerdo las fragancias es bastante rica bueno este kit creo que estaba alrededor de mil trescientos setenta mil cuatrocientos pesos súper súper económico no vamos a dejar por ahí bueno acá tenemos este desodorante timeles este también era un kit venía así de tres el perfume de cincuenta ml este sabía usar mi hermana me hace recordar mucho a ella bueno ahí tiene cincuenta ml también está muy económico súper económico me encanta el frasquito es muy muy lindo lo vamos a guardar y vamos a acomodar bueno me pidieron varios kits vamos a ver qué más tenemos tenemos este wild country que es un perfume de 115 mililitro no 120 mililitro es súper grande es uno de los que se ven en el tiempo que yo vendía se vendió un montón un sugo en este que éste también me hace acordar este a mi tía ella usaba este viene selladito algunos vienen con film y otros no bueno tenemos esta colonia blue blazer de 150 ml no recuerdo los aromas que por eso los estoy sintiendo me gusta más el musk el musk más que este se me traba la lengua tenemos el legacy que también este es un perfume que me sabían pedir mucho digamos en el formato del perfume más que nada este vendía ser la colonia este vendía ser la colonia esto están re económicas también 600 pesos creo y tienen sin 150 ml o sea de un montón y súper económica bueno tenemos este desodorante legacy que es decir lo traje yo creo para no 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 es era kit con aquel este este traje yo para tener en stock el black sweat porque recuerdo que también me pedían mucho los desodorantes que son en aerosol para hombres me pedí ese me pedí este que es el exclusivo no lo conozco me pedí un wild country para hacer este kit con el perfume porque el perfume si lo pedí yo me pedí un musk me pedí un trekking que tampoco lo conozco o sea no conozco el aroma me pedí un 300 km que este tampoco conozco el aroma tenemos un wild country desodorante que también me pedí para tener en stock un 300 km de desodorante rollo y me pedí estas colonias de faraway que también estaban súper económica de la revista que es para nosotras bueno acá tuve una pequeña confusión porque la promoción era llevando dos te quedaba a tal precio y bueno yo pensé que tenía que pedir dos y realmente era un dos por uno entonces por eso mismo tengo cuatro cuatro colonias este este aroma me sabía gustar mucho y estas colonias son súper súper económicas que las traje y yo pensaba que me iba a encontrar con dos perfumitos pero no al final fueron cuatro y me pasó lo mismo con lo que es y marí que era la otra que estaba la otra opción que también podíamos pedir y bueno digo la pido seguramente si van a salir porque este son aromas conocidos y me gustan me gustan bueno ahora tengo muchísimas colonias para vender estaban muy muy económica tenemos este body splash encanto que es uno nuevo que va a salir ahora en nabón este contiene 200 mililitros y decidí pedirlo pero como para tenerlo de adelanto quizás cuando yo lo puedo mostrar a este y quizás tenga pedido en la próxima campaña así que por eso lo pedí no me gusta mucho pero bueno también estaba la opción de pedir estos jaboncitos que me hacen acordar los de natura porque viene la cajita solamente que estos contienen cuatro unidades de 80 gramos cada uno y bueno estaba viendo el vencimiento para ver si tiene un buen vencimiento bueno disculpen mi uña se me salió justo ahí aparece en el vídeo no tuve tiempo de hacerme no es que no tuve tiempo sino que estoy un poco enferma estoy con dengue entonces decidí grabar los vídeos y luego ir a descansar para que así ya los pueda subir y pueda entregar las cosas que debo entregar y esas cosas bueno me pedí también de la revista que para nosotras estas máscaras de pestañas que también son nuevas y este labial bueno les voy a mostrar la máscara para pestañas esta es nueva es así dice que da un volumen impactante me las pedí porque no tengo nada de nada de máscaras las vendía todas y siempre me están pidiendo y yo ya no tenía nada entonces digo bueno me la pido a estas dos máscaras para tener en esto por cualquier cosita y me encanta el color muy lindo bueno acá vamos a ver que este me lo pedí para como tener de muestra diría yo porque este labial también saldrá más adelante en abono este sería un pre lanzamiento que tenemos nosotras las revendedoras no acá no lo puedo abrir bien en súper 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 sellados este es un labial mate pero con glitters y dice que dura hasta 16 horas o sea es intransferible acá en la cámara no se ve bien pero tiene unos glitter muy chiquitos finito se ve súper lindo es un rojo bien encendido que tampoco se nota acá lo vamos a probar y les voy a mostrar después si es que se corre o no pero es así no se nota muy bien pero es así pareciera como que estuviera un efecto mojado pero son con brillitos me gustó me gustó está un poco raro porque mate con glitters o sea pero sí me gustó ya más adelante vamos a ver si se corre o no una vez que se seque porque promete durar 16 horas o sea un montón y yo conozco los otros labiales de abom que eran mis favoritos y si duraban un montón bueno me pedí bolsitas que les voy a mostrar como son las bolsitas porque no sé si ustedes las conocen pero yo no las conozco así que vamos a ver cómo vienen las bolsitas que pedí este es un sobre está muy bonito me hace acordar a los de natura y bueno acá tenemos un tipo papelito que lo retiramos y se pega está buenísimo natura deberías implementar ese pequeño detalle en los sobres de las consultoras bueno vamos a ver esta que vendría a ser creo que es la bolsa grandecita vamos a ver cómo viene me encanta que venga así que sea de cartón es es como las de natura digamos una forma de decir solamente que tiene bueno obviamente el logo de abono y esas cosas pero está muy muy bonita el cartón y bastante gruesito se la ves resistente y vienen también con el papel seda que está buenísimo me encantó así que me pediré varias en mis próximos pedidos pediré así de a varias bolsitas para tener por por las dudas para porque me gusta entregar digamos las las cosas los productos me gusta entregarlos bien que queden lindo bueno y acá tenemos la otra que supuestamente decían que venían con tres stickers los stickers no los vi creo que voy a tener que reclamar eso porque no me mandaron los stickers ay mira ahí tiene uno la única las otras no tienen nada así que tendría que reclamarlo porque yo los compré y me cobran los stickers bueno y voy a acomodar un poquito ya cierro las bolsas y me fijo si queda algo bueno este sería la campaña número 7 la que estamos tomando pedido ahora bueno acá salieron miren de barato los desodorante o sea y miren estos súper baratos muy baratos y ahora tenemos la de campaña 8 que me encanta que envíen así no ahí están ahí está miren los el labial que le estuve haciendo bien ver recién salió a 2600 pesos es ese está muy muy bonito me encanta solamente que parece como naranja pero realmente no es un poquito más rojo o no sé si será la cámara de mi celular pero no es naranja es rojo bueno acá tenemos de oferta las corporales de un litro y los óleos para el cabello acá tenemos de contratar para las botellitas que yo una vez compré esas botellitas para mi hija y no me gustaron tengo la boleta no me gustaron y bueno este que no sé qué lo que es una cruzada de no sé qué después lo leeré bien bueno este les voy a mostrar cómo quedó espero que les haya gustado si les gustó se suscriben y nos veremos en el próximo vídeo no se vayan porque al final del vídeo les muestro que no se corre el labial porque me había olvidado así que les dejo el clip bueno ahí está no se corre no transfiere está buenísimo me encantó bueno chau nos vemos